Y ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano Y se levantan las manos y haciendo un movimiento sensual Y ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano Y se levantan las manos y haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere Ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Y se levantan las manos, y haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Y se levantan las manos, y haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, así, así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere Y se levantan las manos, y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere, muere el gusano, muere Muere el gusano, muere, 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 muere Ay, ay, ay Esa ya es violencia doméstica Ay, 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 ay Muere el gusano, muere, 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 muere Gracias.